Como parte de la ayuda que da el Instituto de la Mujer, se realizó una práctica impartida por Cindy Pérez Castillo, coordinadora de productividad de dicha institución, para asesorar a las participantes del programa Q0422, que proporciona créditos de 5 mil pesos. Cindy Pérez comunicó a las mujeres que se encontraban en el lugar que esa reunión era para la recolección de expedientes para los apoyos que dará dicho programa que se logró obtener de Fondos Guanajuato. El motivo de esta reunión es para integrar los expedientes para un programa que se llama Q0422, porque el recurso es de Fondos Guanajuato, pero está etiquetado en UR, que es el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Cuando mencionamos que está etiquetado, significa que está destinado a cierta población objetivo, y ya lo tenemos, y aquí tenemos una parte. Para ser acreedores de este recurso, las mujeres deben de formar equipos de tres y todas tienen que tener un negocio. De preferencia, lo deben hacer con personas que conozcan y a las que les tengan confianza, ya que se pagará entre todas, manifestó Pérez Castillo. La coordinadora aclaró que según las reglas de operación, los equipos que se formen siempre van a trabajar juntos, a menos que algo cambie, y que los pagos deben hacerse cada viernes durante 22 semanas. Recordemos que según las reglas de operación hasta ahorita, el equipo trabaja juntos. Es decir, no se van a poder participar, van a quedar como trillices eternamente, hasta que las reglas de operación cambien. Entonces, lo que entra en el equipo sigue en el equipo, que es lo que comentábamos hace ratito. Cindy Pérez manifestó que se realizarán cinco capacitaciones para las participantes de este programa por parte del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, y quiere que esta red que se formó se apoye mucho entre ellas para que crezcan rápido. Es muy importante la capacitación. Vamos a tener una capacitación por parte del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses de Emprendedoras. Ya estoy captando a la gente, y ya voy a hacer la sextuja de la fecha. En verdad, la red que ya empezó desde enero, no se está funcionando muy bien, porque se apoyan mucho entre ellas, están creciendo mucho, y yo quiero que también nosotros nos encertemos en ellas. Entonces, en su momento, es a través de Blanca, les voy a hacer llegar la fecha y el horario. Las mujeres que integran este grupo para el programa son provenientes de las comunidades del municipio de Celaya. Con imágenes de Josué Barroso, Informo para Vianoticias, Luis Ángel Jaramillo.